Música Me pareció una carrera con salida corta y muy completa Música Que nosotros vamos a ser quienes verifiquemos, quienes necesitaremos un control sobre los alimentos Música Está bueno porque tiene, por ejemplo, los horarios bien acomodados Con muchas instancias, tanto teóricas como prácticas, el laboratorio del colegio es completo Música Tenés una salida muy grande, muy amplia Súper recomendable a mi parte Música Me gusta el dibujo, me gusta la parte creativa Era una carrera que robaba absolutamente todo lo que yo quería hacer Me gusta todo lo que es la parte publicitaria Me gustó mucho la parte de diseñar y crear cosas Música Trabajar en conjunto con otros diseñadores, diseñadores industriales, arquitectos Agencia de marketing y publicitaria Que creo que voy a hacer una buena profesional porque me van a preparar con las mejores herramientas Los horarios son nocturnos Los horarios son nocturnos, ahora he implementado un nuevo horario que también puedes cursar por la mañana Y eso te permite poder acomodarte a los horarios laborales Porque vi el plan de estudio, me gustan las materias Desde dibujo técnico, dibujo artístico, se ve historia del arte, historia del diseño Salía el Montserrat como uno de los colegios más conocidos a nivel latinoamericano Y que me aportaba este prestigio que yo pretendo tener La relación tan personal que tenés con los profesores Música Música Música